Andamos bien contentos, jalando derecho, no cargo envidia aunque hables de más Yo tengo mi puesto, soy hombre honesto y lo que demuestro deja de que hablar Somos vieja escuela, música ranchera, corridos de historia que son realidad Con altas y bajas el jale no para, vestido a la moda sigo siendo igual Vengo desde abajo pero voy para arriba, son varios los sueños que le tuve que perrear Yo soy muy calmado y soy respetado, muchos ya conocen de lo que yo soy capaz Y venimos ya hasta abajo pero vamos hasta arriba mi compa Arriba la plebada remangada, puro high music juega Con una llamada jalo a la plebada que traigan mujeres que quiero pistear Música de banda y traigan mi guitarra, que estilo italiano siempre sonará De buenos amigos siempre estoy rodeado, pura gente finalista pa' chambear Tengo pocos años pero bien marcado, ya no hago mandado, soy el que manda Música de banda y traigan macio Muchoierooro no puso